No, que buena persecución, la puta madre ¡Pum! ¿A dónde va? ¡No! ¡Saco fierro! A ver, a ver qué onda esto Prende la cámara y hagamos una pica ¡Hola, hola amiguitos! ¿Cómo están? ¡Sean bienvenidos a un nuevo video de Fierro Cielo Diario Número 45! ¡Por el culo te la inco, MacMix! ¿Sabés qué pasó? ¡No se puede! ¡No! ¡Se te va a caer el pedido! ¡Peligro! ¡Pasa en rojo, tío! ¡Ya fue! ¡Se mandó en rojo! ¡La nariz! ¡La nariz! ¡No! Podría ser el fin del hombre arañado ¡Restranca el chabón! ¡Le puso la manito! Acá presten atención a la persona que se encuentra a mitad de la calle bajo el semáforo Cada vez que voy a mi izquierda o a mi derecha, él hace lo mismo No entiendo nada, amigo ¡Ojo que este chaval, en mi opinión, es el puto amo! ¡Lo digo en serio, eh! ¿A quién le habla? Amigo, literalmente no está hablando con nadie ¡No! ¡Ahí viene! ¿Para qué le hice seña, boludo? ¡No, guacho! ¡What the fuck! ¡Qué garipela! ¡Estaba más duro que el cantante de qué personajes, eh! ¡Se fue a la mierda, amigo! ¡Ligol de qué personaje de la nada, che! ¡Pasate al otro! ¡Ahí está! ¡Está mejor! ¡Y si querés, pasate al otro también! ¡Guan Pets! ¡Usa la lucecita! ¡Así hace! ¡Ahí está! ¡La puso, la puso, la puso! ¡Como yo anoche! ¡Bua! ¿Vos pensás que el chabón va hablando solo y tira un chiste y se ríe solo? ¿Qué onda? ¡Tu zanja, mi rey! ¡Allá! ¡Algo pasó allá! ¡Vamos a ver! Tampoco estoy mal vivo, gil de mierda ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Amigo, que me recavió No, no saquen clip, no sean malos Me recavió, amigo Eso por hacerme el vivo El helicóptero de Same ¡Same, boluda! ¡Uy, qué le pasa! ¡Oh! Esa amistad es la que necesito con los pibes, ¿eh? Nada de eso que cuando estoy llorando me abracen y todo el viri viri Y esa es la amistad que necesito Está re en pedo y que me lleve mi compa Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Uh, está perdidísimo ese, ¿eh? ¡Ven a la icoteca! No, amigo, está re pasado, boludo Está re pasado de alcohol Lo que fuese Se hace el que usa el celu para filmar todo ¿Ven que este chabón es un pedazo de crack, amigo? No está haciendo nada No está haciendo nada No está poniendo ninguna dirección No está haciendo nada Tiene que seguir derecho Es el chusma número uno, amigo Lo banco mal A mí no me daría ¿Qué le pasa? ¿Qué quiere? ¿Eh? ¿Qué quiere usted? ¿Quiere comer la papa? ¿Por qué me sonreía? ¿Me estás invitando a que entre? ¿Qué cosa? Bueno, vamos a cortar el video acá ¡Buen día, buenas tardes, buenas tardes! ¡Buen día, buenas tardes! ¡Hola, hermanitos! ¡Buen día! Estamos juntos hasta después del fin No esquece siempre de dejar el like ahí abajo ¡Claro! Opinio igual a él ¿Por qué le mira la gorra, este? ¡Oh! La patrulla ya te está mirando Que a gente llega como Que a gente llega como Que a gente llega tumultuando aquí ¡No vamos, 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 vamos! ¡Voy! Toda la mierda ¡Uy! La gorra viene atrás ¡No vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡Sacó fierro! ¡Sacó fierro! ¡Nada que vi! ¡Opa! ¡Desce ahí, tío! ¡Desce ahí! ¡É el boné, el boné, el boné! ¡A tu mamá por la duda! Amigo, la poli lo miró, se dio vuelta Y lo fueron a seguir y corta Sin nada, no hizo nada, chau ¡Nada que vi, chau! ¡No! ¿No está su nombre? ¡Uh! ¡Nooo! ¡Persecución! Pará, este es policía el que estamos viendo, ¿o no? ¡Un caral! ¿Van a tirar para adelante, flaco? ¡Metele una patadita! ¡Una patadita cortita! ¡Se cae, como loco! ¡Una patada! ¡Una patada! Patadita, chiquitita ¡Ay, se cae, se cae! No, bueno, pero el boludo la rompe manejando Final feliz, sí, sí Diez cuadras antes le tenía que pegar una patadita Reis, y yo te avisé Si no, no lo frenaba, viejo Cayó como bolsa de papá, boludo No, se le escapó, dale Ay, mi video fue conducido a todo el gas Ya fue Te raspás todo con eso, amigo Ah, bueno, se te ve el hueso después de esa caída Ay, la rodilla Ay, esto es todo sangre, amigo Chavo, J Qué bien jugado Jeje en el chat, amigo ¿Cómo lo vas a chocar, pedacito de excelente? Pumba, ¿a dónde va? Pero, ¿a dónde va? Pumba Se robó una bici, se robó una bici Y lo corre Nah, qué buena persecución, la puta madre Correlo, 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 correlo Me trae una patada Me vuelvo loco Cómo no uso la rampa esa, amigo Muy GTA Yo la agarraba Después te caes y te llevan preso Pero no podés Contenerte Rata, boludo, una bici Agarralo, dale Vá, tío, vay Se quedó con palo Azobe Vá, vá, fila Correntes, la cumen Ixi Metendo un loco, parça O maluco, meteu un loco, tío Ó o Ferreira Le afanó la llave Pega, pega, pega Dá, dá, dá Dá a llave, dá a llave, man Dá a llave, dá a llave Vamos roubar a llave da moto do Edu, vel Dá a llave, dá a llave, tío Cerré, regaló Nah, pero seguilo Seguilo y matá la trompada No sea gato Mirá vos, bacho Ustedes lo tienen como buena gente Como buen jugador de fútbol Mirá lo que hace Neymar, boludo Y ustedes están boludeando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!